¿Cómo te llamas? Me llamo Nicole Bien Nicole, durante estas últimas horas se han encontrado un total de 14 estudiantes muertos ¿Has visto a alguien que tenga algo que ver con los asesinatos? No he visto nada y a nadie que tenga que ver con estos asesinatos Es más, este asunto de los estudiantes asesinados ni me interesa De acuerdo Solo espero que ese asesino no mate a mi querido Homero ¿Amas a ese chico? Si, es el chico de mi sueño Haría lo que fuera para que sea mío Homero y yo seremos los únicos que posiblemente salgamos con vida de este asunto Homero 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 Contra Centro